¿Cómo están amigos de YouTube? En este video vamos a hacer el unboxing de un nuevo dron. Les presentamos el unboxing del DJI Mavic 2 Pro y no solo eso, sino que también el paquete Fly More Kit. Sin más triámbulos, comenzamos. Antes de comenzar este unboxing hay que aclarar de que este dron no es mío, es de mi primo José, lo que se le agradezco mucho por haber traído su dron y el kit hasta aquí para poder hacer su respectivo unboxing. Partimos primero con el dron. ¡Vamos allá! Nos deslizamos así y lo que encontramos es esta caja negra que... ¡Uh! Voy a dar la vuelta para que ustedes lo vieran. Quiero que vean la presentación del Mavic 2 Pro. Miren, creo que estamos ante un packaging bastante elegante. Partimos primero con esta caja. Aquí tenemos nuestros respectivos cables que vienen en esta caja. Primero, estos son los cables que precisamente vendría siendo la entrada al control. Tenemos una entrada Lighting para el iPhone. Y en esta otra esquina tenemos una entrada con micro USB para los Android. Y tenemos este cable larguísimo con entrada USB 3.0 a USB tipo C. Tenemos por aquí otra caja que vendría siendo la fuente de poder para la carga de la batería. Y ahí tenemos su respectivo enchufe a la pared. Tenemos aquí abajo más accesorios. Tenemos el mando, pero antes tenemos aquí esta caja donde están precisamente las hélices. Y aquí está lo que faltaba. Lo principal es el control remoto. Que como pueden ver, ahí tienen sus dos antenas, sus monitores. Y aquí abajo está su respectiva montura para colocarlas a tu teléfono para monitorear el vuelo en tiempo real. Y en la parte de abajo, aquí tenemos nuestras dos palancas para colocarlas al control remoto. Que una vez que no lo utilices, las puedes sacar y ponerlas en este lugar para que sea fácil de transportar. La verdad es que al momento de manejar el mando se siente muy amigable. Y al mismo tiempo, siento como si estuviera jugando un PlayStation. Y mira, si se fijan aquí en este lado, donde te mostré estos dos cables anteriormente, es la que venía por default. En este caso, viene una entrada USB tipo C para los Android también. Bueno chicos, es todo lo que venía en esta caja porque la parte más importante es esta bestia de dron. Y aquí la tenemos en gloria y majestad, el DJI Mavic 2 Pro. Como pueden ver, el dron tal como estaba, le podrá servir muchísimo para poder transportarlas de manera sencilla. Y aquí tenemos nuestros respectivos hélices que se despliegan así. Las dos en la parte delantera y las otras dos hacia atrás. Así queda precisamente este dron DJI Mavic 2 Pro. Y aquí en esta parte superior tenemos la batería, que en este caso es una batería de 3850 mAh. Por lo tanto, vamos a tener un tiempo de autonomía de media hora de vuelo. Y en esta parte delantera del dron no podría faltar la cámara. Y como pueden ver, esta cámara es fabricada con lente Hasselblad. Lo que quiere decir que estamos ante un dron con una cámara muy excelentísima y de alta calidad. Y claro, no podría faltar los sensores que no solamente están en este lado, sino que también en la parte trasera y en la parte de abajo. Eso te ayuda a evitar colisionar el dron cuando estés en un obstáculo cercano. Aquí en esta parte lateral del dron tenemos aquí una entrada USB tipo C. Y en esta parte, al lado del sensor, tenemos la ranura para tarjeta de memoria microSD. La verdad es que es un dron para mí muy profesional porque tiene una cámara de alta calidad. Así que estamos ante un dron tope de gama, como te acabo de decir al principio. Y ahora vamos al siguiente unboxing, lo que es precisamente el Fly More Kit. Veamos qué viene en esta caja. Primero, lo primero está este bolso, pero antes tenía una instrucción que tiene los contenidos de los accesorios del Fly More Kit. Y también tenemos esta correa para sujetarlas en el cuello. Vamos a abrir por aquí. Y lo primero que encontramos es otra batería más y no una, sino dos. Este accesorio que vendría siendo precisamente el centro de carga de la batería del DJI Mavic 2. Que como pueden ver, puede llegar a cargar hasta cuatro baterías del dron. Y como saqué el contenido de su bolso, aquí tenemos más hélices de repuesto. Dos palanquitas para colocar al control remoto. Este pequeño adaptador que va de la batería del dron hacia el cable USB para el powerbank. Un pequeño adaptadorcito de USB tipo C a micro USB. Y por último, el cargador de la batería del dron para el automóvil. Bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es el contenido del dron DJI Mavic 2 Pro. Acompañado del Combo Fly More Kit. De todo lo que venía incluido en este magnífico dron del tope de gama. Muy pero muy profesional. Una tremendísima combinación para este dron, como es el caso del DJI Mavic 2 Pro. Esta cámara permite grabar videos hasta en resolución 4K. Y un dato que me llamó mucho la atención es la distancia máxima entre el control remoto con el dron. Llega hasta 8 kilómetros que llega a soportar la distancia entre el control remoto y el Mavic 2 Pro. Y como te acabo de mencionar, es precisamente el tiempo de autonomía. Dura 31 minutos de vuelo máximo que llega a este dron. Y otro dato como gran remate es la velocidad. El Mavic 2 Pro podría alcanzar hasta los 72 kilómetros por hora. Llega a la velocidad de este dron. Maravilloso, maravilloso. Bueno chicos, ahí está entonces este maravilloso unboxing del DJI Mavic 2 Pro. Yo estoy muy ansioso de ver qué tal graba, así que no pienso esperar a ver qué tal filma. Esperemos que os haya gustado este nuevo video unboxing aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Ay, no puedo esperar a que vea qué tal vuela y qué tal graba este dron. Nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere. Chao, chao.